¡Gracias! ¡Gracias, niños, vamos! Jaime, vámonos ya. Vamos, amigo, vete, 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 vete ya. Tal vez no tenga un buen hogar, hermana. ¿Alguien le puso rafles por nombre y además un collar? Revisará a su casa en cuanto nos vayamos. Sí, creo que se ha extraviado. ¿Qué tal si nos lo llevamos, hermana? Él no nos pertenece. Pero si se extravió y lo dejamos aquí, ¿qué le pasará? Se lo llevarán al depósito. Deje lo que venga con nosotros. Por favor. Por favor, sí. Bueno, si se empeña en seguirnos, no podremos evitarlo. ¿Bien, niños? ¿Listos para el beso? Vamos. Bueno, hermana, cuando volvamos al convento, ¿cómo le va a explicar lo de rafles a la reverenda madre?